El mobiliario del Centro de Salud de Garrapinillos en Zaragoza sigue sin llegar. Aunque lleva construido tres años, le faltan pequeños remates, lo que impide que legalmente la obra se dé por terminada y no se le pueda adjudicar mobiliario o personal. No me diga usted que no sería más fácil agilizar el papeleo y ya tendríamos muebles. Porque es que la gente se pone enferma igual, ¿eh? Y no entiende de papeleos ni de mandangas. Por favor, que llevamos así tres años. Oiga, ¿esto es la consulta? Sí, sí, aquí es. Tú un beso en la camilla. ¿En qué camilla? En esa, en esa camilla. Desnúdese primero y póngase la bata, por favor. Oiga, ¿aquí? No, mujer, detrás del biombo. Pues así todos los días, de verdad, un auténtico infierno. Oiga. Que es que aquí no hay ningún biombo. Cállese. No me lo recuerde. No hurgué la herida. Menos mal que la gente colabora, que si no... Eh, 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 eh.